¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Club Pachuca Tuzos en Facebook. Esto es Tu Soccer, una versión cortita pa'l Face. Tenemos mucha información. Vamos a ver el reporte semanal cómo es que se prepara Pachuca para en la jornada 14 visitar a Monarcas Morelia del Profe Mesa. Con el ánimo a tope por la victoria ante los Tigres, Diego Alonso, su cuerpo técnico y los Tuzos tienen la mirada fija en no dejar de sumar. El rival en turno es Monarcas Morelia, grupo que bajo la dirección de Enrique Mesa practica un fútbol dinámico e interesante. Esto es el reporte semanal. Martes. El equipo descansó domingo y lunes para reportar este día y trabajar de lleno para el sábado. La práctica tuvo como fin mejorar el trámite del balón entre defensas, mediocampistas y delanteros. La conjunción dio como resultado mayor química entre todos los jugadores. Al término de la práctica, el tapatío Víctor Guzmán habla sobre su titularidad en el partido pasado y de cómo afronta la posibilidad de tener más minutos ante la lesión de Erick Gutiérrez. Pues contento, busqué todo el torneo para esa oportunidad. Al principio no te miento, un poco nervioso, porque ya tenía varios partidos que no tenía actividad, pero conforme fue pasando el partido me sentí bien. Sí, claro, estoy comprometido con el equipo y sé que mis características pueden ayudar al equipo. Yo estoy para lo que se ocupe, si estoy para jugar 10 minutos, 5 minutos, iniciar 20, 30, lo que sea, aportaré al equipo con lo que pueda aportar yo con mis características. Así son todos los equipos, juegan contra Pachuca y quieren mostrar su intensidad que tienen y quieren enfrentarnos de la mejor manera, pero nosotros estamos conscientes de que todos los equipos nos juegan así y jugamos como si fuera el último partido de nuestras vidas siempre. Miércoles. La sesión fue matutina. El grupo retomó el trabajo del día anterior con la variante de finalizar el día con fútbol. El técnico Charrua visualiza cómo ha de parar a su equipo en la cancha del Morelos. Ya en conferencia de prensa, el mismo timonel Diego Alonso defina a su rival y a la lesión del 15, Blanquiazul. El duelo con Morelia, muy difícil. Morelia es un equipo que juega muy bien, muy bien. Y un entrenador que se la sabe de todas, todas. Que en su casa plantea un juego muy, muy interesante, con una cantidad de toques y unas variantes ofensivas muy buenas. Y debemos nosotros estar a nuestro máximo nivel para poder competir y ganar. Guti, tiene una molestia a nivel, una molestia a nivel del cuádrice, el que tiene el diagnóstico exacto es el doctor, no debería darlo yo, debería darlo el doctor. Pero tiene una molestia a nivel del cuádrice, a nivel de la fase aláctea. Estuvo en la banca, del partido anterior. O sea, es como la molestia. Así que si fueran cinco semanas no podría haber ni calentado, ni estado, para poder estar en la banca. Entonces decidimos tener precaución y que tenga un descanso lo más cercano a una lesión importante, para que tenga una recuperación mucho más óptima. Jueves, los Tuzos ocuparon toda la práctica matutina para hacer fútbol con el cuadro titular. Para el partido de este sábado, el timonel sudamericano tendrá plantel completo. El guardameta mundialista Oscar Pérez habló al concluir la sesión sobre cómo afrontar la última parte del torneo. Como ha estado todo el torneo, la verdad muy parejo, muy peleado. Nosotros tenemos que meternos en la cabeza que no podemos aflojar, que tenemos que seguir trabajando de la misma manera y mejorando cada día. ¿Para qué? Para tratar de quedar lo más alto posible en la tabla y para llegar bien embalados a la liguilla. Te digo, yo creo que va a ser un partido igual, parejo. Hay que nosotros buscar la manera de llevar a cabo nuestro fútbol y, bueno, sumar tres puntos. Es un equipo que está jugando bien al fútbol, que está peleando por calificar, ¿no? Tenemos que ir a Morelia a hacer un buen partido, que para nosotros también viene ya la recta final del torneo. Estamos por calificar aún y tenemos que ir a buscar el partido también allá. Viernes. Los Tuzos se reportan listos para afrontar al equipo de Enrique Mesa, Monarcas-Morelia. Ahora el Pachuca puede firmar su paz a liguilla con una victoria y con tres jornadas de antelación. Y bueno, pues de esta manera se preparan los Tuzos del Pachuca para esta jornada 14, donde se enfrentarán a Monarcas-Morelia del profe Mesa, quien logró prácticamente todo con Pachuca. Un hombre querido por la afición Tuzza, por la institución, grandes números, lo ganó prácticamente todo. Vamos a conocer sus números con Pachuca y ahora con Morelia. El próximo partido es especial para los Tuzos. Se encuentran con un viejo conocido, Enrique Mesa, el técnico más ganador en la historia del Pachuca. Ahora como timonel de Monarcas-Morelia, evocamos el paso del director más icónico de esta institución. Llegó en agosto de 2006, donde tendría que enfrentar dos torneos a la par, el Campeonato Mexicano y la Copa Sudamericana. La expectativa era alta, pues tomaba las rendas de un equipo que era el actual campeón en México. En efecto, el Ojitos cumplió con la tarea de pasar a otro nivel, donde ningún club mexicano ha llegado. Levantar un trofeo oficial fuera de su país. En el Nacional de Chile y ante la afición de Colo-Colo, el Pachuca se hizo grande. Pero el éxito de Mesa Enríquez no quedó ahí. El 2007 fue un año glorioso para los blanquiazules. Un campeonato mexicano contra el América. El torneo Superliga, donde Miguel Calero se volvió más mexicano que nunca. Y la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se firmó en una agónica tanda de penales. Todo esto de la mano de Enrique Mesa. A través de nueve temporadas, registró 173 partidos dirigidos, 223 puntos conseguidos, dos subcampeonatos y un título de campeón. Hoy se encuentra dirigiendo el equipo Purépecha de Morelia, escuadra en la que ha caído bien la filosofía del veterano estratega. En este, su segundo torneo, con una idea clara de lo que juega en el campo, a falta de cuatro jornadas tiene en posición de liguilla su equipo y los mantiene con el sueño de entrar a la fiesta grande. Sin duda alguna, Pachuca enfrenta en esta visita a tierras michoacanas a una estratega de pieza cabeza, con conocimiento de las piezas claves de este plantel. Y me puedan decir cuál es su campeonato favorito o lo mejor que para ustedes hizo el profesor Enrique Mesa Enríquez. Lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Para mí, por supuesto, la Copa Sudamericana, un hombre querido, gran persona, gran técnico. De verdad que mucho, mucho cariño, como siempre, para el profesor Mesa. Y bueno, vamos a conocer también ahora el trabajo que se hace en los centros de formación. Recientemente se llevó a cabo el segundo torneo internacional aquí en Pachuca, pero ahora se está buscando hacerlo también en Chicago hasta Cancún. Vamos a ver centros de formación y los torneos en el extranjero también. Presencia de seleccionados en todas las categorías de los distintos combinados nacionales de México. Figuras actuales de los tuzos y titulares indiscutibles en el esquema de Diego Alonso. Futbolistas que militan en otros clubes de primera división, pero con cimientos construidos en Pachuca, que la convierten en la mejor cantera del fútbol mexicano. El camino de los jóvenes que aspiran a ser jugadores profesionales es largo y sinuoso, pero el club Pachuca tiene la fórmula para encontrar el talento e integrarlo a su disciplina. Uno de estos métodos son los campeonatos de escuelas filiales y centros de formación, como el recién concluido torneo Pachuca-Tuzos-UFD, que fue todo un éxito. Pero ese es solo uno de varios que están en puerta. Ya tuvimos una primera visita de acercamiento a la ciudad de Waquigan, Illinois, muy cerquita de la ciudad de Chicago, donde vamos a realizar ya un torneo, pero un poquito antes vamos a tener el de Cancún, ya un torneo tradicional, ya lo hicimos el año pasado, y ahora del 24 al 29 del mes de julio vamos a estar allá en Cancún, Quintana Roo, para que terminando, ya control del trabajo previo que hayamos realizado, del 8 al 13 de agosto, estemos en el torneo internacional de Waquigan, Illinois. En Estados Unidos tenemos un promedio de 12 escuelas. Próximamente, y ya antes de este torneo, vamos a inaugurar dos escuelas más, una en Miami y otra en Orlando. Entonces van a ser un promedio de 13 escuelas las que tengamos ahí. Y de ahí es de donde sale la gran baraja de jugadores que vienen efectivamente desde Baja California hasta Quintana Roo, pasando por todo el centro de la República. Importante la aportación de los estados del norte, pero pues sí, ya Pachuca, con toda esta estructura deportiva que ha logrado integrar a través de más de 20 años de trabajo, es muy bien visto, muy bien recibido, por eso es que tenemos escuelas en todos los estados del país y que somos bien recibidos y los torneos bien aceptados. Los Tuzos siguen posicionándose como un referente en el trabajo con futbolistas juveniles y seguramente a muchos de ellos los veremos próximamente debutando en la primera división. Considero que esa es la clave, porque el producto, por llamarlo de alguna manera, que ya le entregan a Diego Alonso, es un producto terminado, pero los artesanos, llámese entrenadores, preparadores físicos, directores técnicos, siguen trabajando con las categorías menores para ir con ese proceso. Y bueno, pues de esta manera Centros de Formación trabaja no únicamente en la República Mexicana, ya vimos que también ahora en otras naciones y de todos estos jóvenes que participan en Centros de Formación se nutren las fuerzas básicas, hay quienes ya están jugando en primera división y por supuesto hicieron este proceso de Centros de Formación. Hasta aquí la información de Tuzócar, esta versión cortita para el Face, nos encontramos la próxima semana, les recuerdo las redes sociales, arroba Tuzos en Twitter o club Pachuca Tuzos en Facebook. Mi Twitter, arroba Valle Fabi, nos encontramos la próxima con más de Tuzócar.